Se va a todo lado, la gente está, los trabajadores de construcción civil están tranquilos en una esquina, que no conozco bien el nombre de las calles, y la Policía Nacional viene a paso lento y empiezan a correr. Y habían muchos trabajadores de construcción civil y muchos ciudadanos comunes y corrientes que dan detrás de la Policía Nacional, y los policías al retornar, porque yo estaba en esos instantes poniendo en conocimiento por medio de Radio Melodía, y ellos pueden testificar. Yo estaba haciendo el reportaje a Radio Melodía en vivo, en vivo. Entonces, ahí es donde ellos recogen a todo el mundo, a los que cogían. En esos instantes estoy parado, porque había una tanqueta ahí, me paro al lado de la tanqueta, seguía transmitiendo, y vienen los policías, me agarran y me dicen, sube, saco mi identidad, y le digo, señor, soy periodista, le digo. No, ah, periodista eres, no. Bueno, igual, de igual forma me trajeron, ¿no? Y esto creo que a la prensa, a nosotros a la prensa nos quiere poner mordaza. Eso no podemos permitir. Entonces, la prensa también está prácticamente mellado. Estamos, nos están queriendo callar lo que tenemos que hacer, una transmisión legal. Nosotros no vamos ni por lado de construcción civil, ni menos, pues, vamos a estar a favor de la policía. Eso creo que es la misión de un periodista o de un comunicador social. Y esto me indigna bastante que se tenga que hacer. Ahora, la versión de los policías dice que ha sido orden superior. Entonces, acá creo que tiene que ver alguien, y eso, mi persona tendrá que asomarse el día de hoy a inspectoría, porque ya lo tengo el nombre del mayor, el apellido del mayor, que estaba a cargo, y me gustaría, de repente, me pueden apoyar ustedes para indagar el nombre del mayor, que ha dado esa orden para poder yo hacer mi queja, porque esto, para mí, es que a la prensa nos estén poniendo una mordaza y nosotros no tengamos que informar lo que es real, los abusos que vienen cometiendo la Policía Nacional. ¿Cuántas horas ha estado acá detenido? Hemos estado desde las 7 de ahorita, no sé qué hora es, porque mi celular se bajó la batería. ¿Su nombre, perdón, cuál es? Raúl Teodoro Ceballos Paxi, identificado con DNI 25180935. Señor Raúl, coméntenos, ¿usted estaba en ese momento cuando lo han detenido ahí en el gobierno regional? Nos encontramos con el periodista que apoyaba Radio Melodía, que también fue detenido. Yo estaba contando, señores, en estos instantes se están deteniendo, uno, dos, tres, estaba contabilizando en directo con Radio Melodía, en ese instante es donde me cogen, cuando ya no había nadie, estaba yo parado donde estaba una tanqueta frente a ellos, y las transmisiones que estuve haciendo antes también estaba por delante de ellos, no sé cuál habrá sido el motivo, porque ellos pasaron todos sin coger a nadie. Al retorno, al retorno, recién los capturan a gente que realmente nada tiene que ver, incluso son de construcción civil, ahora que les he pedido la información, son de construcción civil, pero no han hecho ningún tipo de desmanes. ¿No había un enfrentamiento? Minutos antes sí ha habido bombas lagrimógenas, y no, yo tampoco no he podido estar en ese mismo instante, porque ha habido algo de tres heridos, es lo que manifiestan, tres heridos, entonces yo no he podido ver, lo que yo sí estaba transmitiendo era porque estaban corriendo los policías, eso está, pueden testificarlos de Radio Melodía, y ellos gracias a Radio Melodía y a la prensa, que ellos han venido, me han puesto el abogado al doctor Herrera, es por eso que ahorita me han soltado tomándome mis datos. ¿En el momento del incidente usted era el único reportero que estaba en la zona o había otros? Habían otros reporteros, había otros reporteros también, estaba Radio Victoria, si no me equivoco, y también creo que estaba Yareví, que en ese momento era un momento de desesperación, que todo corría y no se podía, no te daba tiempo para poder observar, y he llamado a otros medios de comunicación también para que cubran esta información. ¿Y por qué en ese momento tal vez esos periodistas que se encontraban allí no fueron, no fueron, no corrieron con la misma suerte que usted? Ellos estaban con su chaleco, yo no tengo mi chaleco, como le digo, yo estaba yendo a trabajar, no he ido con todos mis implementos, solamente mi carnet que nunca lo suelto, entonces me llaman, me llaman a mí, y me dicen, hay un tumulto en la puerta, entonces yo me presento ahí en el tumulto, es donde empiezo a llamar a Radio Melodía, y empiezo a dar la información tal conforme estaba sucediendo. Muchas gracias, vamos a entrevistar. Señores, es la señora que vende alimentos en la vida pública, es la señora, su nombre completo, señora, perdón. Ya, la señora vende alimentos en la vida pública y también ha sido traída acá por la policía. Pese a que se le ha dado la libertad, ¿no es cierto, señora? Y cuando hemos estado saliendo, es testigo, sale el jefe, que no se ha querido identificar, y que yo no puedo salir, y me ha metido a su dependencia, prácticamente, a decirme que quién soy yo para estar entrando acá, pese a que me identifico como abogado, ¿de quién? Usted no puede venir a invadir, dice, las oficinas. Creo, 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 que esta es una dependencia pública, ¿no es cierto? O sea, hasta amenazas para ejercicio de imperfección. Viven de nosotros. Ahí está la señora, que es testigo, ¿no es cierto?, que no está saliendo, y no me permitieron salir llamándome a mí para decirme, recién que me identifique, y que yo no puedo ingresar, así me han dicho, a invadir las instancias de la policía. O sea, ese es el abuso que tenemos con la policía. Miren, señores, nuevamente, la señora era plenamente identificada, vendía alimentos, ¿por qué le han tenido que traer acá? Sí, en México me estaba vendiendo los alimentos, y que las policías vienen de... como coteros, ¿no? Vienen trapos, de todas las personas, los embolsos todavía vienen ahí, entonces, había heridos, los policías de frente estaban lanzando, pum, pum, no sé qué, cremógenos botados, y yo tenía que, como tengo ahí mi agua líquida, ¿no? Es más, que puede, como se, que puede, ya todos los que en la región, creo que ya, uno ya quería desmayar, ya, pero son, los de concesión, ya querían desmayar, son, yo también venden mis ángeles, con ellas yo paro, para aquí, para allá, para todos lados, yo paro con ellas, yo tengo, yo soy madre soltera, yo tengo, eh, a mi hogar, yo me mantengo, y quiero sentado por sentado, porque gano por ellos, yo tengo por ellos, cada día sentado, me caí, entonces, yo también, me amargó, me amargó, porque ellos también, en mi bolsa, todo ahí, pisateando, todo, como están, sus derechos laborales, ellos están, protestando, ¿no? sus derechos laborales, están en su derecho ellos, igual, yo también, venden mis ángeles, con ellas, por ellas, yo también tengo, yo también, con otro, por ellos, entonces, ya que no es justo, es algo injusto, es al doctor, también, le preven, todo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿De qué? ¿Qué es lo que han alegado, para poder detenerla? ¿Qué le han dicho? Que nos han detenido, que es un delincuente, ratero, que los de construcción, ellos están, protestando, sus derechos laborales, tienen que respetar, sus derechos laborales, y no sé qué hace, el doctor Yica, ahí, en Lima, y en cambio, acá, todo, ahí, arreglar, pues, con los de construcción, ¿no? ¿Usted, el momento de ser intervenida, ha sido, quizás, agredida, por los efectivos? Claro, yo, agüita, tengo para que alivien, ellos, porque están desmayando, ya, sangre, de frente, las policías lanzaban, a los protestadores, a ellos. No es justo, es injusto, una señora que vendía, también, alimento, claro, es una de las comerciantes, que se encontraba, en el, en el vino regional, la cual también, fue detenida, y también, acusa, de abuso de autoridad. Una vez más, ya no voy a repetir, unos argumentos, el señor, con su DNI, y prepotentemente, los policías, lo trajeron, ahí, lo dejo al señor, no entiendo nada, ¿sabes señorita? Yo he estado en los parques, tomándome de seguimiento, mucho en la policía, como no lleva aquí, encoger a la policía, me recoge a mí, hay un compañero, hay un compañero, estamos los dos ahí, salveiste, y yo, me paro a mirar, nomás, a todos los demás, y me agarra de frente, ni siquiera me pide, me comienzo nada, de frente me lleva, me trae acá. ¿Usted es trabajador de construcción civil? ¿Usted es trabajador de construcción civil? No, yo trabajo, independiente de otro lado. Ah, ya, ¿y también lo han agarrado? No, nada que el país nos detiene a nosotros. ¿Y en algún momento de su tarjeta se indicaron? No, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. ¿De qué me agarran de frente? Si no he hecho nada yo. ¿Un dictador es como otro Maduro, ¿no? ¿Quieren ser? ¿Del mundo, ¿Verdad y todo eso que era? No, no, yo tengo nada, yo tengo nada, señor, nada que yo también hay, porque yo, no hay a quien llevar, a mí me traen, me traen, me traen, me traen, me traen, me traen, siguen saliendo los detenidos que acusan a abuso de autoridad de la policía, que ni siquiera fueron, ni siquiera les pidieron su DNI y se lo llevaron aquí, y acusan a algunos de haber sido agredidos, dentro de los detenidos que van a salir, uno es un periodista de Radio Melodín, Nina Julio Ceballos, y la señora Eugenia, que era vendedora de, vendedora ambulante, que se encontraba allí. Y están viéndose contra derechos humanos, la ley de derechos humanos, dice claramente que todo el mundo tiene derecho a un abogado desde el momento que es detenido, y miren, tengo las imágenes, primero que no me dejen ingresar, y ahora ahí está, una vez más la prepotencia de los señores policías, ¿no? Cuando he salido con el señor, les dije, me acaban prácticamente de amenazar, el señor general, coronel no sé quién está acá, y que yo no puedo invadir, y que no voy a hacer, y que yo no puedo ingresar, ya he dado la orden que yo no puedo ingresar. Están parcinados, indefensos. Esa es la sociedad de derechos humanos. Si puede ser un Kuchinsky, un hijo de Kuchinsky, o el hijo del gobernador, ahí sí garantías, pero para los hijos del pueblo, nada en absoluto. Estas dos personas detenidas, ¿bajo qué cargos están? Les han creado de supuestamente, hasta donde me han informado, porque no me dan la documentación, por delito de violencia a la autoridad, ¿no? Y, sí señores de la policía, filmen, graben, no tengo ningún inconveniente, porque, señores, estoy cansado de las amenazas, ¿sí? Acá si no nos ponemos los pantalones, ahí está un comunicador social, ¿sí? Una señora que vendía alimentos, el día de ayer, uno que distribuía los diarios, acá en Arequipa, también ha sido detenido, de Radio Victoria. Y me piden que venga a ayudar, soy asesor de construcción civil, y acá hacen lo que les da la gana, pues, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con estas dos personas detenidas? Están detenidos, y están llamando a la fiscalía, les pueden pedir hasta nueve meses de prisión preventiva, pero no puedo asesorarlos, porque no me dejan ingresar. Ese es el Estado de Derecho que estamos viviendo, ¿no? ¿En el caso de las otras diez personas, ya están siendo puestas en... Poco a poco están saliendo, ustedes están viendo, pero hay dos que ya están con su mandato, o mejor dicho, les han hecho firmar como detenidos, y son 48 horas. Díganme, ¿no puedo asesorarlos? Pese a que me acabo nuevamente de identificar. No permiten, dice ya que yo ingrese. ¿Qué es lo que procedería? Mire, voy a ir a Defensoría del Pueblo, es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Voy a ir a los Derechos Humanos, otro saludo a la bandera. Voy a ir a la fiscalía, que debía estar acá o no. Desde el momento que hay un detenido, ¿quién debía estar? ¿Nadie está la fiscalía? ¿Dónde está la fiscalía? Esto es tierra de nadie, señores. Yo soy ya viejo y ducho en esto. Lo único que me queda es con tranquilidad, medios de comunicación, está quedando grabado esto, y presentaremos las denuncias penales por el delito que acaban de cometer, porque díganse, el prohibirme de ingresar a una dependencia policial, ¿es delito o no? Prohibirle que ellos tengan el derecho de un abogado, ¿delito o no? Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país en paz. Dejo constancia de ustedes, y ustedes, vuelvo a tocar. Señor, ¿puedo ingresar? Señor, ¿puedo ingresar? No, no puedo ingresar. ¿Ven? Están saliendo, ¿ya? ¿Ven? Están saliendo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son otros dos más que están siendo detenidos, y ustedes están dejando constancia el mandato abusivo de los policías, y acá hay dos personas, sus DNIs. Su nombre, por favor. Ahí está. El DNI no va a repetir los argumentos. Del señor su nombre. Debe ser el coronel, el nombre que está acá a cargo de esto. Y acá está, con su DNI. Comandante, comandante, coronel debe ser. Sus nombres y apellidos, señores. Lusauro Hernán Mamani Cabana, de la provincia de Cayoma, un trabajador en Cuchón Civil. ¿Ustedes tenían sus DNIs, sí o no? Sí, teníamos DNIs. Ya lo hemos mostrado ya. Ahí está como el respetivo de mí. Sí, tenía nada. ¿De qué forma se intervienen a ustedes? ¿De qué forma le intervienen a ustedes? Yo tengo la grabación. Los porrones superiores no podían. Ya. ¿Cómo se llama? Me han detenido, sin que nada, no me han probado ahorita, nada de, estoy tirando piedra, ni nada, ninguna, ninguna cosa que he actuado. Por las puras me han detenido, con personas humildes, han abusado de mí. Me han paleado y me han lastimado en los pies, y así. ¿Usted qué estaba haciendo cuando lo detuvieron? Yo estaba parito, al lado de una puerta. ¿Lo han agredido al momento de detenerlo? Sí, me han, me han, me han metido embarazos y en el pie tengo una, una herida. ¿Usted va a tomar alguna acción legal en contra de él? ¿Va a tomar alguna acción legal? Bueno, no tengo recursos, no tomar acción acá, me aguanté, tal vez como persona humilde que ya hay. No, al de turno, venga usted acá a ver lo que están haciendo los señores Díaz. Ven a ver. Es algo grave, ¿ah? Las personas detenidas siguen saliendo de la, de por el equipo que fueron detenidos aún así, sin, sin que les pierdan su DNI de forma, algunos casos los agredieron y, el abogado que se, el abogado también le cuenta que puede ingresar, le permiten ingresar a defender los otros dos detenidos que se han quedado allí que al parecer sí van a recibir cargos por resistencia de la autoridad.